En estos momentos nos encontramos aquí en la casita del Corre 8, entre la manzana 27 y 26, donde necesitamos apoyo de la alcaldía, de la gobernación, o sea, el que tenga que ver con esto, las empresas básicas o las empresas privadas, donde estamos prácticamente paralizados porque necesitamos apoyo de una retrocavadora, porque si no atacamos lo más pronto posible, esto va a ser una consecuencia de que se va a ser tapado y vamos a sufrir todo el sector de las casitas. Así le vuelvo y le repito, le hago el llamado en nombre de nuestra comunidad, que se aboque y que nos apoye a las comunidades de las casitas del Corre 8, que nos tienen totalmente en abandono. Gracias.